¿Cómo se forman cada una de las estructuras de cada uno de los modos de la escala mayor? Ojalá les sirva y vamos a comenzar. Bien, vamos a empezar con el tema de los modos. Antes de empezar con el modo jónico, que es el primero que vamos a ver, quisiera hablar un poquito sobre las estructuras y la nomenclatura que vamos a emplear. Bien, esto que están aquí son intervalos, ¿ok? Uno va a ser el intervalo de la nota con la que voy a nombrar al modo. En este caso, do jónico sería el uno. Dos sería la segunda. Tres, la tercera. Cuarto, la cuarta. Quinto, la quinta. Y así sucesivamente. Bien. ¿Cómo vamos a nombrar o cómo sabemos qué tipo de intervalo es? Bueno, cuando no haya alguna alteración aquí, va a ser mayor o justo. En este caso sería segunda mayor, tercera mayor, cuarta justa, quinta justa, sexta mayor, séptima mayor. Voy a poner aquí varios ejemplos de cómo podríamos alterar esto. En el caso de que fuera una segunda menor, yo le pondría bemol dos. En el caso de que fuera una segunda aumentada, le pondría sostenido dos. Y en el caso de que fuera una segunda disminuida, le pondría doble bemol dos. Vamos a ir viendo cómo esto va a ir sucediendo en los demás modos. El modo jónico o escala mayor no contiene eso. No hay ningún problema. La estructura del modo es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Al final, una vez que describa cada uno de estos modos y veamos cómo se forman las estructuras, voy a sonar cada uno de ellos. Bien, amigos, vamos a ver el siguiente paso para ver cómo se forman los modos. Lo primero que tengo que hacer es borrar la estructura previa. Voy a desplazar el do que estaba aquí, lo voy a mandar aquí al final. ¿Para qué? Para que se forme una nueva estructura. Vamos a ver cómo se van a alterar estos intervalos. Por eso es tan importante que, como les decía al principio, dominemos la parte de intervalos. Bien, todo esto vamos a comparar nota con nota. Siempre este va a ser el uno y esta va a ser la siguiente nota de destino. De re a mi hay una segunda mayor. De re a fa hay una tercera menor. Aquí es donde podemos ver esto. La tercera menor la voy a nombrar con bemol tres. De re a sol hay una cuarta justa. Le pongo el número cuatro. De re a la es una quinta justa. De re a si es una sexta mayor. Y de re a do es un bemol siete. ¿Ok? Entonces, de esta manera, esta es la nueva estructura para el modo de re dórico. Aquí voy anotando entonces la estructura del jónico era uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. La estructura del dórico será uno, dos, bemol tres, cuatro, cinco, seis y bemol siete. Voy anotando aquí todas las estructuras. Lo importante es ver cómo vamos sacando cada una de ellas. Voy a continuar con el modo frígido. Voy a hacer lo mismo. El re que estaba aquí lo voy a pasar a esta parte de arriba y voy a empezar a medir mis intervalos desde la primera nota. Mi va a ser la primera. De mi a fa hay un bemol dos, una segunda menor de distancia. Hay una tercera menor hacia sol. Hay una cuarta justa hacia la. Una quinta justa hacia sí, una sexta menor hacia do y una séptima menor hacia re. Me queda una estructura uno, bemol dos, bemol tres, cuatro, cinco, bemol seis y bemol siete. Vamos viendo cómo se van formando diferentes estructuras, como lo habíamos comentado al principio. Continuamos con el modo lidio. Muy bien amigos, el modo lidio. El modo lidio empieza igual desde, en este caso es el modo número cuatro. Fa sería la primera nota. Sol sería la segunda. La a la tercera. Si es una cuarta aumentada. De fa sí, recordemos que hay una cuarta aumentada. De fa a do hay una quinta justa. De fa a re hay una sexta mayor. Y de fa a mi hay una séptima mayor. Entonces, la estructura del modo lidio nos queda uno, dos, tres, sostenido cuatro, cinco, seis y siete. Bien amigos, continuamos con el modo mixolidio, que es el quinto modo. Y vamos a ver cómo queda esta estructura. Bien. Pasamos el fa entonces hasta el final. Nos queda sol en el uno. La es una segunda mayor. Si es una tercera mayor. De sol a do es una cuarta justa. De sol a re es una quinta justa. De sol a mi es una sexta mayor. Y de sol a fa es una séptima menor. Que es la diferencia entre el jónico, ¿no? Vamos a ver después al final del video una tabla donde vamos a ver las diferencias de cada modo y cómo va cambiando el color. Entonces, en mixolidio nos queda uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y bemol siete. Recordemos que estas son las estructuras que nos van a ayudar a aprender los modos y a reconocer notas características y otras cualidades importantes de los mismos. Bien, amigos, continuamos con el modo número seis. El modo número seis es el modo eólico y empezamos en este caso en la nota la. La sería el uno. De la a si es una segunda mayor. De la a do es un bemol tres. De la a re es una cuarta justa. De la a mi es una quinta justa. De la a fa es un bemol seis o una sexta menor. Y, perdón, aquí es un error. De la a sol es una séptima menor. Entonces, la estructura del eólico nos queda uno, dos, bemol tres, cuatro, cinco, bemol seis y bemol siete. Continuamos con el ocreo. Bien, amigos, el ocreo es el último de los siete modos de los modos mayores y vamos a empezar desde si entonces, que es el séptimo grado de do. Sería uno, bemol dos, de si a do, si a re, bemol tres, si a mi, cuarta justa, si a fa, quinta disminuida, si a sol, sexta menor y si a la séptima menor. Por lo tanto, el modo nos queda uno, bemol dos, bemol tres, cuatro, bemol cinco, bemol seis y bemol siete. Esa es la estructura del modo locreo y ahora sí completamos todas. A continuación voy a describir una forma en cómo podemos entender la nota característica, que es un tema importante de los modos, y el color, cómo se va, digamos, de una manera degradando, de brillante a oscuro, según las alteraciones que van apareciendo aquí. Una vez que ya vimos las estructuras de cada uno de los siete modos, vamos a ver ahora un concepto bastante interesante, que es de donde surgen las notas características. ¿Qué son las notas características? Bueno, van a ser notas muy específicas en cada uno de los siete modos que van a definir su sonido, que al hacer énfasis en estas y tocando el bajo de las mismas, van a permitirnos hacer sonar cada uno de estos. Bien, son siete modos y son siete colores del arco iris. Es una similitud que siempre hago porque es bastante similar, si lo vemos de una manera un poquito más esotérica, llamándolo así. Empezamos desde lo más brillante, que es el modo lidio, hasta lo más oscuro, que sería el modo locreo. Es como ver los colores del arco iris. Son siete colores que se van difuminando. Esas estructuras las acomode de esta manera, que es simplemente entre más abierto esté el modo, entre menos bemoles tenga, más brillante va a sonar. Entre más oscuro, más bemoles hay, más oscuro va a sonar. Esta clasificación nos sirve para ir viendo cuáles son las notas características de cada modo. Voy a ir nombrándolas aquí, y ahorita las voy a ir sonando para que vean cómo se va oscureciendo este modo. Bueno, el modo lidio y el modo jónico son exactamente iguales. Entonces, la característica sería esta, la cuarta aumentada en el lidio, y la cuarta justa en el jónico. El mixolidio es igual que el jónico, pero tiene una séptima menor. Estas notas que estoy circulando con color verde serían mis notas características. Dórico es un modo igualito al mixolidio, pero aparece la tercera menor, que es propia de los acordes menores. Entonces, sin embargo, la sexta mayor y la sexta menor son los que hacen la diferencia entre el dórico y el eólico. Ambos son triadas menores, al igual que el frigio. Bueno, el frigio es muy evidente la diferencia. Entre estos dos era la sexta, y con el frigio será la segunda menor. Como podemos ver en el ocrio, la única diferencia entre el frigio y el ocrio será el bemol 5. Bueno, ¿qué otra cosa es importante destacar? Si yo ordeno de esta manera, entre más abierto sea el modo y entre más cerrado sea el modo, se van a formar estas características, este acomodo de los modos. Lidio, jónico y mixolidio son triadas mayores. A partir del dórico se empiezan a formar triadas menores, son dórico, órico y frigio. Y finalmente, la más oscura es una triada disminuida, que está en el modo el ocro. En resumen, yo acomodo estas estructuras basándome en la apertura que hay del modo. Pongo las notas características que son las diferencias que van ocurriendo entre cada uno de ellos. Voy comparando uno por uno. Lidio con jónico, jónico con mixolidio, mixolidio con dórico. Aparece aquí ya la tercera menor, como podemos ver, de los modos menores. Y empiezo a diferenciar por medio de las sextas. El frigio contiene el bemol 2 y el ocrio contiene el bemol 5. Bueno, vamos a escuchar ahora cómo esta apertura va sucediendo en los modos. Voy a empezar con el modo lidio. Escuchemos cómo suena el modo lidio. 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 Voy a poner ahora un pedal en el lidio para escuchar mejor el modo. Hago énfasis en la cuarta aumentada. Y en el bajo, que es el fa, la nota principal. Eso fue el lidio. Ahora voy a tocar modo lónico con el do en el bajo. Con esa escala estamos más familiarizados porque en la escala mayor. Ahora escuchemos el mixolidio. Voy a dejar el bajo en sol. Escuchemos la séptima menor, que es la nota característica. Podemos ver, esos son los modos mayores, perdón. Lidio, jónico y mixolidio. Voy ahora a los menores. Escuchemos el dórico. Bajo en re. Voy a hacer énfasis en la sexta mayor. Escucho como celta, ¿no? El eólico ahora. Voy a hacer énfasis en la sexta menor y el bajo va en la. Perdón. Podemos ver como aquí baja ya como muchísimo la intensidad. El brillo del brillo del lidio, escuchemos aquí como es mucho más lúgubre, mucho más oscuro la sonoridad del eólico. Otra vez el eólico. Escuchen la sexta menor. Eso es el modo eólico. El modo frigio. Voy a hacer el bajo en mi y la nota característica en el bemol 2. Bajo en mi. Voy a hacer énfasis en la sexta menor. Mucho más oscuro. Y finalmente el modo locleo. Dejando el bajo en sí y su nota característica que es la quinta disminuida al fa. El grito arraísta. El grito arraísta. El grito arraísta. El grito arraísta. Podemos ver entonces la gran diferencia entre el sonido lidio y el loco. Voy a tocar estas dos grandes diferencias para ver la gama más brillante y la gama más oscura de los modos. Lidio. Y la gama más oscura. Bueno amigos, una cosa más. Algo interesante es que todas las notas características van a estar en sí o en fa. El tritono de la tonalidad. En este caso do. El tritono lo tiene en sí o en fa. Y como podemos ver, cada una de estas notas están circuladas en verde. Va a ser una de dos. O fa o si. Por ejemplo, lidio es fa, sol, la y si. Jónico. Do, re, mi, fa. Mixo lidio. Sol, la, si, do, re, mi, fa. Dórico. Re, mi, fa, sol, la, si. Perdón. Re, mi, fa, sol, la y si. Eólico. La, si, do, re, mi, fa. Toda sol o fa o si. Es algo interesante ya que el tritono va a ser muy, muy importante para determinar las notas características de cada uno de los modos. Bueno. Espero que les haya servido muchísimo el tutorial y que les haya gustado. Regalenle un like, compartan el video y suscríbanse al canal para poder seguir subiendo más videos y podamos aprender todos juntos. Mi nombre es Hugo Mijangos y nos vemos en la próxima. Gracias.